Estamos en la sección de la entrevista y tenemos el gusto de tener aquí al diputado Mauricio Vila Dozal, a quien le agradezco muchísimo la atención. Gracias, Mauricio, por estar aquí con nosotros. No, hombre, al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Hay una parte del trabajo, no nos gusta mucho hablar de las cosas malas, pero bueno, se tiene que decir, viene un año muy duro para México, un año muy duro para inclusive el Estado, y pues también vienen ciertos recortes y hay algo en el presupuesto 2015 que los diputados acaban de aprobar, pero con la negativa de tu bancada. ¿Nos podrías platicar un poquito? Claro que sí, mira, el gobierno del Estado lleva el presupuesto al Congreso del Estado, los diputados del PAN votamos en contra de cuatro de las cinco iniciativas, solo votamos a favor de la ley de ingresos. ¿Y por qué votamos en contra de los diputados del PAN? Mira, primero que nada decir que este año el gobierno del Estado va a recibir alrededor de dos mil, entre dos mil y dos mil quinientos millones de pesos más que el año pasado. O sea, el gobierno va a tener más dinero, pero nos siguen cobrando los mismos impuestos. Yo, el tema es por qué sin el gobierno del Estado hay abundancia, va a haber más dinero, como viene la crisis económica para los ciudadanos, ¿por qué nos siguen cobrando algunos impuestos que fueron del año pasado? Tú sabes que el año pasado empezaron a cobrar los impuestos cedulares, empezaron a cobrar el impuesto sobre los juegos y los sorteos, varios impuestos que nosotros los diputados del PAN, con la crisis económica que se avecina y sabiendo que va a haber más dinero, esperábamos que los quitaran. Bueno, esa es una de las razones. Siguiente. Hay más dinero en el gobierno del Estado, pero se sigue incrementando el gasto corriente. No, más dinero para sueldos, más dinero para gasolinas, más dinero para refacciones, que son cosas que benefician solamente a los funcionarios del gobierno. Esto no le trae ningún beneficio a los ciudadanos. Aquí el gobierno del Estado dice, controlamos el gasto corriente en el 33% del presupuesto. Pero si tú le sacas que hay dos mil quinientos millones de pesos de más, pues ese 33% ya son alrededor de casi 600, 700 millones de pesos de más que aumenta el gasto corriente. ¿Por qué también votamos en contra? Mira, no solamente hay un aumento en el gasto corriente del presupuesto, sino que nosotros, pues, cuando tú vas a necesitar un presupuesto, tú tienes que ver, bueno, qué le autoricé y qué gasté y qué gastó. El año 2014 no lo podemos revisar porque la información, tal y como debe de estar en el portal de internet del gobierno del Estado, solamente está completa hasta junio. Entonces nos tuvimos que ir al año 2013. En el año 2013 nos encontramos que de lo que le autorizamos al gobernador gastaron mil doscientos cincuenta y ocho millones de pesos de más en gasto corriente. Y esto, pues, evidentemente a nosotros no nos parece. ¿Por qué? Porque el dinero que llega de más, tú sabes que hay excedentes petroleros, y hay otras cosas que a lo largo del año van llegando, pues lo ideal es que se gaste en obras y servicios que beneficien directamente a los ciudadanos, no que se gaste en sueldos y salarios. Y este tema que yo te platicaba de que no vemos, no pudimos encontrar la información, fíjate que salió un estudio, ¿no?, de una revista que desde el año 2006, la revista Política Digital, que hace un ranking desde el 2006 de los portales de transparencia de los gobiernos del Estado, y, pues, Yucatán queda en el deshonroso 31, 31º lugar de 32 portales, ¿no? Entonces, pues, con razón no pudimos encontrar la información. ¿Qué otras razones? Mira, nosotros, cuando nos viene el presupuesto, nosotros vamos teniendo dudas y se las vamos mandando al secretario de Finanzas y ellos nos van contestando. ¿Me permites un momentito? Nosotros vamos a ir a corte. Claro que sí. Nos estamos quedando con esto de las dudas del tesorero, ¿no? Perfecto. ¿De quién? Del secretario de Administración de Finanzas. Nos vamos a un corte. Ahorita regresamos con Mauricio Vila. Regresamos con Mauricio Vila. Él es diputado aquí en el Estado y nos hablabas de la presentación del presupuesto. Así es. Yo te comentaba antes del corte que tuvimos algunas dudas, ¿no? Y nosotros mandamos nuestras preguntas. Que te contesten las preguntas no quiere decir que uno quede satisfecho, ¿no? Y te quiero poner un ejemplo, ¿no? Nos dicen que en los hospitales comunitarios de Ticul y de Peto que va a haber un aumento del 400% en los hospitales. Y uno a primera vez te dice, oye, qué bueno que va a haber más dinero para la salud, para medicinas, para mejor atención. Pero cuando te vas en el desglose, el presupuesto pasa de 5 millones, casi 6, a 30 millones. Hasta ahí. Entonces no es 400. No, es un 400%. 40 veces, 5, pues no, es más. Sí, pero hasta ahí todo está perfecto. Pero cuando empiezas a ver en qué son los aumentos, te das cuenta que en lo que es un beneficio directo para los ciudadanos, siguen lo mismo. Y de esos 25 millones de pesos que se aumentan, 20 se van a un rubro que se llama servicios profesionales científicos y técnicos integrales. ¿Y eso qué es? Eso es lo que nosotros quisiéramos saber. Es investigación, ¿no? Pues no es investigación. Esto de servicios profesionales suena más bien asesorías. Ah, perdóname. No, entonces, pues, ¿para quién son las asesorías? 20 millones de pesos. Porque en lugar de las asesorías, ese dinero no se va directamente en beneficio de, pues, de más medicinas, más doctores, mejor atención. Y así sucesivamente con muchos temas que no se nos aclararon, también el tema del castigo a los municipios, ¿no? Aquí hay algo bien importante. Aquí hay un número de impuestos estatales, ¿ok? Que el gobierno del estado cobra. La ley de coordinación fiscal establece que el 12% de lo que se recaude, del total que se recaude, debe ir directamente a los municipios. Pues hay una tendencia a partir del año 2010 donde cada vez son menos los impuestos que entran en esta repartición. Entonces, lo que está pasando es que si antes se juntaban 100 millones de pesos y 12 se iban directo a los municipios, ahorita se juntan 100 millones y los 100 millones van al gobierno del estado y a los municipios no les toca nada. Esto, para que tengas una idea, es una afectación de 250 millones de pesos, se estima, para los municipios. ¿Y quién es el municipio más afectado? El ayuntamiento más grande, el ayuntamiento de Mérida, que va a dejar de recibir alrededor de 100 millones de pesos. Dinero, tú sabes que los ayuntamientos resuelven las necesidades más cercanas de la gente. El bacheo, las calles, el agua potable, la iluminación, los parques, la basura. Entonces, quitarle 100 millones de pesos a un ayuntamiento como Mérida, pues no le haces mal al ayuntamiento, le estás haciendo mal a los ciudadanos. La postura de los diputados del PAN es que estos impuestos que se recaudan a nivel estatal se sigan repartiendo, como dice la ley de coordinación fiscal, se repartan a los municipios para que tengan esa solvencia económica para resolver este tipo de problemas. Y por último, el tema del YEPAC. No sé si tú escuchaste que la presidenta del YEPAC se quejaba de que le habían recortado casi 100 millones de pesos de lo que pidió. Aquí hay un tema bien importante. Mira, el Instituto Electoral no puede tener libertad política si no tiene libertad económica. Aquí lo que se pretende o lo que pareciera es que le dijeron al YEPAC, mira, no te vamos a dar el dinero que necesitas, pero cuando necesites, venme a pedir. En un año electoral, esto la verdad nos preocupa a nosotros y no se ve bien. ¿Por qué? Porque estás intentando limitar al árbitro, lo estás intentando hacer dependiente de ti. Así que por ningún motivo los diputados del PAN estamos aprobando este paquete fiscal por estas y otras muchas razones. ¿Pero ya fue aprobado? Ya fue aprobado por la mayoría de los diputados del PRI con el apoyo de los diputados del PRD y del Partido Verde. Bueno, ok, pues de hablar. Mauricio, yo te quería preguntar sobre la ley de arbolado, pero el tiempo ya se nos fue. Acabas de meter esta ley y ojalá, tú sabes cómo me apasiona esta parte de la reforestación con mi grupo que tengo. Pero, pues, a ver si platicamos otro día de esto, ¿no? Con muchísimo gusto. La ley de arbolado urbano ya está pasando a comisiones y esperemos que el próximo año se pueda aprobar para traer beneficios y sobre todo un desarrollo sustentable al Estado. Pues muchas gracias por tu visita. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Mauricio Vila Dozal, él es diputado aquí en el Congreso del Estado de Yucatán. Nos vamos a un corte. Regresamos. Gracias. Gracias.